A un costado del muro de contención sobre Periférico Sur, al cruce con calle Álvaro Obregón, fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre que presuntamente minutos antes había sido atropellado. El hombre aparentaba una edad de entre 40 a 45 años. Del vehículo que lo pudo haber arrollado no se tuvo características, pues no se encontró en el lugar. Personal del Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses acudió al lugar para las investigaciones y finalmente trasladar el cuerpo. Cuando policías de Guadalajara le marcaron el alto a una camioneta sobre la glorieta Juan Pablo II, presuntamente fueron agredidos a disparos por los tripulantes, por lo que se inició una persecución que terminó cuando la camioneta Ramne en color blanco se impactó contra un muro sobre el cruce de Plutarco Elias Calles y Gabriel Ruiz en la colonia Santa Cecilia. La camioneta era abordada por cuatro sujetos, entre ellos dos menores de edad, mismos que quedaron retenidos. Esto provocó una intensa movilización de unidades policiacas. Con equipo canino se buscaba si los presuntos agresores habían arrojado algún arma, pues al momento de su retención no se les localizó. Un trailer derribó varios árboles cuando se subió a un camellón de la avenida 8 de Julio al cruce con Diego Montenegro. Según testigos, el trailer trató de esquivar a otro auto, por lo que perdió el control, llevándose a su paso al menos cinco árboles. Tras el accidente no hubo personas lesionadas. Bomberos de Guadalajara acudieron al lugar para retirar las ramas y hojas que terminaron sobre la vía. Con imágenes de Arturo Vásquez e información de Armando Parra para Tráfico ZMG, Martín Alcantar.